Nunca te levantes de la cama sin pronunciarte estas palabras. Este es un método de tal para crear. Cuando todo comience a cambiar en tu vida, no abandones y no te eches para atrás. El cambio es de un momento a otro, cuando tomas una decisión clara desde tu conexión interior. Y estoy comprometido con que esa idea te llegue, y te informo de ella aquí y ahora. Hay un buen de momentos repetitivos y obligatorios en nuestra vida, en los que nos experimentamos en total falsedad. Hay que ser honestos, nos da igual todo, casi todo, o la mayoría de todo, porque nuestra vida no está siendo experimentada desde el momento supremo, el ahora. Pensamos, creemos, imaginamos que con una sola vez que haya pasado algo extraordinario, y le otorgamos el grado de tontería por nuestra nula capacidad de aceptar que podemos ser seres extraordinarios y experimentar cosas totalmente fuera de nuestro entendimiento. Es por ello que esa recíproca sencillez y la pobreza con la que lo experimentamos, es una declaración de un aspecto de nuestro ser interior. Definitivamente es complicado establecer una conversación nueva, incluso dentro, en ti. La conexión que se genera entre los estados de conciencia consciente e inconsciente, impacta nuestra vida de formas tan considerables que nosotros podríamos hacer una fiesta a diario, al descubrir qué es lo que estamos haciendo, con lo que pensamos de nosotros mismos. Te invito, y no te eches para atrás, cuando lo más increíble, te empiece a suceder. Vida Factory Yo soy Jorge Daniel Orión, y tengo entendido que no soy ni más, ni menos que tú. Y en ese orden de ideas, me declaro un ser que trabaja continuamente en sentir lo que sucede en mi interior. Un día antes, al despertar, al día siguiente, ya nos vamos a dormir con castillos de dudas que no soportan la realidad limitada en la que nos permitimos coincidir en esta voluntad que creemos es tal y no hay más. Como cada uno de los momentos, instantes, sucesos, saludos, miradas, sonrisas, groserías, malestares, incomodidad, lucidez, apetito, el olor de tu comida, del drenaje, el permitirte ir más profundo, para reconocer qué es lo que más es lo que te inspira, para probar que se siente vivir de ese modo. Yo me cansé de vivir en la duda, mentiras, ignorancia, incongruencia, en la nula capacidad de compromiso, el terror, los climas fríos, el alcohol, problemas matemáticas, hacer lo que otros quieren, satisfacer las necesidades de alguien más, vivir del que dirán, no conocerme, no hablarme, mucho menos pensarme, y aún menos amarme. Las cosas, son tan hermosas y sutiles, cuando te detienes a contemplarlas, cada instante que puedas, que no cabe, ni la más mínima duda, de lo extraordinario que eres, y que siempre, siempre ha sido, solo que ya te permitas mostrarte respeto, y practicarlo más y más, en cada momento, de los miles de millones que tienes, y cada oportunidad, que eres consciente de ti mismo. Solo detente, al despertar, cada mañana, en ese despertar súbito, y antes de quejarte y hacer un desmadre con tu mente, sé consciente, de tu llegada a este mundo, donde tienes una oportunidad nueva, contundente, libre, llena de posibilidades, y además, estás listo y te mereces, hablar con tu mejor amigo. La mente, te dirá, minta madre, ¿otra vez? ¿Quién eres ahora? Estoy aquí. La mente dirá, otros cinco minutos, ya otros cinco minutos y me paro. ¿Quién tú eres? Ahora, dirá, yo soy uno, con todo lo que está aquí. La mente dirá, no jodas, no me quiero parar, no quiero ir a trabajar, qué hueva. ¿Quién eres? Ahora, dirá, tengo, una nueva oportunidad, y pienso estar ahí, para tomarla. Cuando te inspires, al tercer pensamiento, a actuar, habrás dado un gran salto, con tu voluntad. Una voluntad que genera, deseo de querer experimentarte en el ahora, cada, que tengas el carácter y la disciplina mínimo, al preguntarte, ¿cómo me siento ahora? ¿Qué onda? ¿Cómo estoy? ¿Qué? ¿Qué hago? Y si respondes, desde quién eres, a partir de ahora, y comienzas con tus primeros tres pensamientos por la mañana inmediatamente, al momento de despertar, déjame decirte, que evolucionarás, en tu estado de conciencia, y todo tu sentir será la sal y la pimienta, que le ponga sabor, a eso que te vas a comer, y que primero, se ve generado, entre su consciente, para que una, u otra manera, sin importar, cómo estás abierto, a las oportunidades, estarás ahí, para tomarlas, con determinación, y seguramente eres alguien más, y más evolucionarás, en tus pensamientos, palabras y actos, para que sean congruentes con tu conexión interior, en el amor, o en el temor que hayamos conocido y que hayamos experimentado. El ejercicio es sencillo, tienes que entablar una comunicación con tu interior, hablarte, y hablarte conscientemente, con respeto y amor, tú, háblate, con conciencia y sin miedo, avancemos juntos, háblate, como si fueras tu mejor amigo, cada mañana, y dite algo bueno, cada vez con más y más sinceridad, hasta que sea creíble, para ti mismo, y si te tienes que reclamar o perdonar algo, hazlo, de igual manera, pero hazlo exactamente, al momento de despertar, te vas a tropezar, te vas a caer, seguramente, se te va a olvidar, o tu mente va a encontrar algún pretexto, para que este método, no se vuelva letal, a la práctica, de ti depende, si comienzas hoy, y compruebas, por toda tu vida, que algo, tan sencillo, pudo hacer algo tan grande en tu vida, para cambiar, y siempre, para que definas quien quieres ser, o te haces la persona más juiciosa, y continúas con todo igual, hasta el fin de tu existencia, anímate, total, que más puede pasar, todo está bien, porque quien yo soy, no se echa para atrás, en su conexión, con el todo, que no se te olvide que tú, eres uno con, ponle el nombre, de todos modos, es todo, te amo, porque me amo, no tengo nada, y estoy inspirado por todo, lo que está por venir, ahora, Jun Yuan Ling Tong. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!